hola chicos cómo están yo soy quien escorpión bienvenidos a un nuevo vídeo chico en esta ocasión le traigo una información nueva de lo que se aproxima próximamente en el juego en warrobo como pueden ver acá tenemos varias cositas ahora le voy a hacer la traducción aquí tenemos el titán eiffel ahí en el aire con tres espacios de alma alfa y 2 beta también tenemos el nuevo robot con sus dos terretitas ahora le vamos a leer todo lo que se viene también se viene algo nuevo sobre para invitar amigos se viene algo muy buenardo y también una nueva un nuevas cosas que se le agrega al premium así que sin nada vamos a leer la noticia dice actualización de la comunidad 99 rediseño del sistema de amigos revisión premium nuevo robot y titán en el servidor de pruebas este fin de semana esto dice que encuentre los enlaces hola hola les traigo una importante actualización de ok de este de tocha es el uno de los gerentes de warrobo dice saludos comandante en esta actualización de la comunidad le damos un vistazo rápido de en qué está trabajando los desarrolladores de santa elves warrobo para la próxima actualización que esperar o sea para la 9.6 titán y robó que usan teletransporte para romper algunas reglas no escritas revisión del sistema de amigos y algunas adiciones interesantes a la suscripción premium se vienen cosas muy buenas chicos y si ha estado siguiendo de cerca las noticias de este server es posible que ya hayas adivinado porque te saludé en francés ni idea ahí se lo dejamos nuevo titán eiffel recientemente el nuevo titán volador eiffel llegó al servidor de pruebas por primera vez en una especie de máquina de cañón de cristal que cambia la defensa por maniobra maniobrabilidad y potencia de daño masivo eiffel tiene un arma alfa y dos beta pero mientras está en el aire obtiene dos armas alfas adicionales y algunas placas de armadura durante la corta duración de la habilidad o sea que obtiene armadura cuando está en el aire para hacerlo un poco más fuerte eso hace cinco armas en total cuando está en el aire como ya le decía además de eso eiffel puede usar su movimiento de carrera para maniobrar tanto en tierra como en el aire el dash que tiene chico es una máquina es una máquina máquina interesante ya que se basa en la física del juego eso significa que puedes usarlo de manera más efectiva si practicas los tiempos para maximizar tu impulso bueno eso fue todo sobre el titán nuevo robot eiffel teletransporta su armamento desde la nave nodriza a ver yo creo que no quiso decir eiffel si no ocurre utilizando teletransporta el armamento desde la nave nodriza utilizando la misma tecnología que rook la única diferencia es que le hace que lo hace para potenciar para potencia de fuego adicional en lugar de protección en el caso de eiffel el ataque es la mejor defensa y se puso eiffel aquí pero yo creo que se equivocó es curry estamos hablando del robot pero para que más posibilidades de actualizar esta tecnología curry apuesta por las torretas la construcción extremadamente liviana de este robot no le permite cargar peso adicional como Marte o sea como el Mars por lo que curry mantiene sus herramientas adicionales en órbita deformándolas en el campo de batalla cuando sea necesario mientras esas torretas estén en pie curry también recibe algunas placas de armadura lo que lo advierte en un luchador extremadamente capaz mientras luchas contra él en su territorio parece ojalá las armaduras lo pongan fuerte si no yo lo estuve probando y todavía no no está tan fuerte el robot pero bueno era la primera vez que salí en el test server así que hay que probarlo en este fin de semana revisión de amigos muy importante chicos esto que les voy a decir ya está en el en el jueguito que juega Wonder chicos de Wonder LB de Little Big Robots es el el War Robo en miniatura pues ya está esto y ahora viene acá al al War Robo que es que en la actualización anterior agregamos escuadrones multiplataforma y partidas privadas ahora es hora de ayudarte a encontrar más amigos con quienes cooperar en el nuevo sistema el nuevo sistema de amigos estamos desvinculando amistades de facebook ya no es necesario tener una cuenta de facebook ya se va a eliminar el facebook directamente chicos podrás agregar cualquier comandante a tu lista de amigos conociendo su idea del juego o simplemente revisando su perfil después de una batalla ingresa el perfil toca el botón de solicitud de amistad y espera una respuesta y listo la simplicidad es lo que buscamos que significa esto chicos que le vas a poder vas a poder tener una lista de amigos por ejemplo te topas en una batalla con alguien que crees que es un buen jugador y quieres jugar con él luego pues le mandas una solicitud de amistad y si él te la acepta pues lo vas a tener vas a tener tu propia lista de amigos ya no necesitas agregarlo a facebook vas a poder tener todos los amigos que quieras ahí para poder jugar después cuando tengas ganas pero simplemente tiene que aceptarte la solicitud y así de una vas a poder jugar con esa persona ya eliminado completamente el facebook ya no tiene necesidad de tener facebook revisión premium por último pero no menos importante hace tiempo que las suscripciones de premium reciben algo de amor primero los comandantes que tengan actividad activa perdón activa su suscripción premium recibirán tareas diarias adicionales la matemática aquí es simple más tareas significa más recursos el que tenga premium le van a dar más tareas diarias debe ser de recursos debe ser de platino oro pila primero los comandantes que tengan bueno si ya lo habían leído además obtendrá una serie de saltos de anuncios diarios los usuarios premium podrán recibir recompensas publicitarias sin necesidad de ver anuncio o sea vas a recibir recompensas sin necesidad de ver anuncio me imagino que sea recoger y ya ¿no? diariamente y varias veces en el día wow esto cubre todo lo que puedes ver anuncio acelerar las actualizaciones ¿cómo? ya no voy a tener que ver vídeo para acelerar las actualizaciones de los robots esto cubre todo lo que puedes ver anuncio acelerar las actualizaciones obtener recompensas de batallas adicionales wow completar tareas y etc usar el salto solo te dará la recompensa por verlo directamente wow que buenardo todo lo demás bonus premium como plata extra en batallas actualizaciones más rápidas permanecerán intactos bueno pero aquí se dice actualizaciones más rápidas y arriba dice acelerar las actualizaciones entonces no entiendo ahí hay que ver ahí en el test server es que en el test server no te va a poner esa parte de mejora hay que esperar por lo que yo estoy entendiendo es que si tienes premium por lo que estoy entendiendo si tienes premium no vas a tener que que ver vídeo para poder acelerar las cosas va a ser como la como las armas y robot ultimate ¿no? que la puedes mejorar de una acelerar mejorar o sea sin necesidad de ver vídeo creo que va a ser así todos los demás bonus premium como plata extra todas las actualizaciones más rápidas permanecerán intactos los obtendrán justo con los nuevos bonos eso es todo por hoy a la prochaine bono echarse comandante hablando ahí viste como vieron mi no sé ni que idioma pero bueno ahí va pues pues bueno chicos esas fueron las noticias esas fueron las noticias esperamos que vengan más noticias el próximo fin de semana y nada estaremos al tanto para decírsela traérsela a ustedes para que estén ahí al tanto de todo lo nuevo que sucede en Warrobo así que nada nos vemos en un próximo vídeo chicos cuídense mucho chao chao chau 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 chau